Buenas tardes, hoy es sábado 23 de diciembre. México cerrará 2017 como el más violento en 20 años. La cifra acumulada de asesinatos hasta diciembre 26,573 rosa la cifra de los peores años de la guerra contra el narco. Son 80 muertes al día. México está a las puertas de romper todos los récordes sangrientos. A falta de un mes para cerrar el año, 2017 está abocado a reventar el techo de asesinatos marcados en 2011, el epicentro de la llamada guerra contra el narco, impulsado por el entonces presidente Felipe Calderón. Tras los datos de noviembre, hechos públicos este viernes por la noche, la tasa acumulada alcanza los 26,563, son 80 asesinatos al día. Descabezados los grandes carteles, la autorización de los grupos del crimen organizado ha provocado una nueva lógica violenta, protagonizada por una galaxia de pequeñas células autónomas que han extendido además sus redes otro tipo de delitos. Esta extorsión, robo, trata, el supuesto oasis que durante años representó la capital ciudad de México frente al crimen organizado, ha terminado por evaporarse con acciones inéditas como el operativo militar de este verano en el sur de la ciudad para liquidar a un capo mediano. Baja California, la perla turística del Pacífico ha registrado en los últimos cuatro años una crecida de asesinatos de más de 400%. Noviembre marca también un punto de reflexión en modo de recabar las estadísticas oficiales en México. La Secretaría de Gobernación filtró durante la semana una lista donde aparecen desagregados 31 nuevos delitos contabilizados durante los últimos tres años, cumpliendo una larga demanda de las organizaciones sociales. Se desglosa el número de investigaciones relacionadas con los feminicidios. La única fuente federal fiable que se disponía hasta ahora era el Instituto Nacional de Estadísticas, INEGI. Más de 1.500 investigaciones fueron abiertas por feminicidio. Vinculadas a la violencia contra las mujeres, se registran también en apartados independientes cifras sobre abuso 41.580, acoso 1.540, hostigamiento 2.670 y violencia de enero 5.071. Entre los datos más potentes resaltan también las denuncias presentadas por violencia intrafamiliar que superan la estratosférica cifra de 400.000, mayor que cualquiera de los demás apartados acumulados son los tres años contabilizados. Otros delitos de los que ya se tienen cifras son cometidos por servidores públicos, 36.478. 8. Corrupción de menores, 5.489. Delitos electorales, 1.840. Aborto, 1.540. Trata de personas, 1.034. Y tráfico de menores, 467. Y incesto, 76. Mira, México actualmente está fuera de control, la violencia prácticamente creció muchísimo, México no tiene un gobierno fuerte, solo ahora, principalmente ahora que solo piensa en las próximas elecciones, entonces es muy fácil decir que para qué voy a hacer alguna cosa si no voy a continuar el gobierno, ¿no? Entonces dejaré ese trabajo para el próximo presidente. Entonces, la delincuencia, el crimen organizado, la guerra contra el narco que fue durante años, durante la gestión de Felipe Coderón, precisamente eso hizo que se crearan más células autónomas de violencia. Pero el gobierno federal no ha hecho nada para controlar esas células de violencia. Al contrario, dejó que se creciera y que ahorita hay violencia por todo el país. Continúa la situación grave en el norte de México, donde está esa frontera con Estados Unidos por causa de las drogas. Pero yo creo que todo el país sufre con esta cosa de la violencia. Yo ya fui víctima de asalto cuando yo viví en León. Y interesante que yo viví toda mi, cada gran parte de mi vida en Brasil y nunca me ha pasado eso. Pero en León, infelizmente, hace como tres años me pasó un asalto así. Entonces, me quedé así como sacaron de onda porque durante toda mi vida no pasé por una cosa parecida, pero cuando llegué aquí a México me sucedió eso. Yo creo que la violencia está a todo lado. No importa el lugar que te vayas, habrá algo de violencia. Pero hay lugares que superan todas las expectativas. Y infelizmente, México que es un gran país, que tiene una gran cultura, su pueblo es muy amable, sufre con este mal. Entonces, la culpa de grande parte de esto que sucede en México es del gobierno, que no hace nada para controlar. Y también de, digamos que creo que la corrupción es la clave de por qué la violencia en un determinado lugar no cesa. Sabemos muy bien que los narcos, lo que hacen es dar sobornos a la policía para que la dejen en paz. Eso pasa en varios lugares del mundo, no solamente aquí. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de corrupción afecta a todos. Infelizmente, la gente más vulnerable es la que más sufre con estos problemas. Pero esperemos que eso pronto pueda mejorar y que esa gran cifra de muertes, que 80 al día, se va disminuyendo y que México deja de ser un país muy peligroso, que infelizmente está encabezando las listas mundiales de violencia en un país que no hay una guerra declarada. Y eso es muy lamentable. Muchas gracias por mirar mi nuevo video. Si quieres aprender español o hablar conmigo en español, puedes venir aquí a clases en particular de idiomas, o podemos hacer clases a través de Skype en cualquier lugar del mundo. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con todo el mundo. Se inscreva en mi canal en YouTube. Primero dale like a mi página en Facebook, que es muy importante. Suscríbete ahora a mi canal en YouTube. En mi canal encontrarás videos de otros idiomas. En inglés, francés, portugués, brasileño, italiano y, lógico, en español. Son interesantes noticias que yo encontré, que yo leí, que yo di mi opinión. Entonces, vea, comente, comparta, dale like en mis otros videos. Si quieres hablar conmigo directamente sobre cualquier tema, puedes hacerlo a través de WhatsApp. Aquí está mi número de WhatsApp. Será un grande placer recibir tu mensaje, ¿ok? Que tengan todos una excelente tarde de sábado, ya vísperas de Navidad. Que tengan una excelente Navidad también. Y a todo en México, que amo muy de pasión. A todos los mexicanos parecidos por este mundo. A todas las personas que hablan español. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con otro más interesante. Hasta mañana. Gracias. Chao.